Un personaje, no sé si existe o es robot, bot, pero se los voy a leer para que vean el nivel tan bajo de nuestros adversarios, los conservadores. Es donde dice que mi esposa, Rocío, que falleció, como se apellidan, con Beltrán, tenía vínculos mi esposa con los Beltrán, o sea, relaciones de familia, y que de ahí viene el que yo esté en Badiraguato y… ¿Mande? Pues de Tiapa, es que Beltrán es ahí en todas partes, pero Beltrán, son de Tabasco, que yo sepa, bueno, del Rosario, de Sinaloa, de ahí era Lola, de Sinaloa y de otros estados. Es un apellido bastante conocido, pero toda la familia de Rocío, de Tiapa, su papá, su abuelo, yo creo que hasta sus bisabuelos, porque participaron en un movimiento durante la Reforma, o sea, mediados del siglo XIX, de haber llegado de España a principios del XIX, si no es que desde el XVIII, y mis hijos pues llevan el apellido de su madre. Pero estos ya se pasaron, pero además no sólo una… es un… no sé si es el señor ese, Erick… ¿No lo encuentras? No lo trae, es el otro señor, no, no, es un señor… sí, 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 pero a ver si lo… Sí, sí, y conseguimos la entrevista con Leti, para que platiquen. Perdón, con Rosario, de acuerdo, con Rosario. Muy bien, vamos, la tercera, la tercera.